Ayer me di cuenta que debía jugar porque ¿qué hace Juan del Gordo Quintecca? Y drafteando. Y drafteando. Y dije, ¿por qué yo no juego? Manosito no están jugando. El siguiente torneo lo voy a hacer yo. Pero ¿cuánto de...? Un lampo, hermano. ¿Pero cuánto premio puedo poner? ¿Mil soles o qué, gricho? Sí, en Miluka ya van todos los ladrones. Al IBA y los 40 ladrones van a ir a jugar. Ya, pero... Mil soles. La Square Cup, hermano. Se viene, gente. Muy pronto. La Square Cup. El de Tío Rolo también es un LAN intermedio. A la firma hay que sacar un LAN, gericho. Sí, hubo un LAN, hermano. Un lanchito es todo. ¿Ah? Un lanchito es todo. ¿Para qué hablas tu LAN con juguería? Dice la gente. O lo peor es que la gente cree que yo vendí un jugo. ¿Quién va a atender? ¿Quién atendería, por ejemplo? ¿Qué? ¿Quién atendería? ¡Lárbaro! ¡Lárbaro! Esa gente, ¿verdad? ¿Qué es eso? Aquí le dejo a ver un avance. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Por qué no quieres poner un jugo ahí que la persona? No, no. ¿Qué tienes también? No, no. No crees, compadre, hermano. Ese es el LAN va a ver. Va a ver ñova en el mismo asiento. ¿En el asiento está ñova? No, ahí mismo. El asiento no tengo un hueco. Tapa. Porque te tapa si caes. Está conectado al piso. Nunca se pare. Puede ser. ¿Cómo se llama mi LAN? No sé. ¿Por qué habla grueso ese si la tiene delgadita? Dice. ¿Dice que la tiene delgadita? No, de genricho la tiene chapla. ¿Cómo sí? Escribíse. Ay, acá comenta. Una tal rosadita. Dice, ¿por qué habla grueso ese si la tiene delgadita? Mano, yo la tengo obesa. Es chiquita, pero obesa. Y de vaca, todavía dos colores. ¿De vaca? Sí. ¿De dos colores? Y vaca de colores. Qué asco. Y obesa, todavía. Mi p*** de dálmata. ¿La vaca tiene p***? Está preguntando a la gente. La vaca tiene seis p***. ¿Ustedes no son p***? ¡Ja! Ni c*** nos sustenta y la vaca son p***. Yo le pregunté a Erika si quité que eres su novio y mi hijo guácala. Ya, dictame, dictame entonces. Dictame, dictame. ¿Tienes que poner? ¿Do? ¿You ever? ¿Dream with me? ¿Qué duro le preguntaste? ¿Alguna vez soñabas con Superplayer? ¿Do you ever dream? ¿O? ¿Do you ever dream with? ¡Oy, estoy un parloco! Espera, espera, ¿qué se bloqueó? ¿Do you ever dream with ser Proplayer? ¡El p*** baboso! No, no, no. ¿Qué? Ahí estás diciendo ¿Tú alguna vez soñaste? ¿Nosotros Proplayer? No. ¿Con ser? ¿Do you ever dream to be? ¿A? No, no, tienes que poner A. Proplayer, ajá. ¿Eh? ¿Yeah? ¿Do you ever dream to be a Proplayer? Dice, ¿Have you ever dream about Beijing a Proplayer? ¿Have you ever dream about Beijing a Proplayer? Sí, creo que esa es la traducción muy... Muy india. Es como cuando alguien que no sabe inglés te intenta traducir, pero tú lo entiendes, pero en realidad no es así. ¿Me entiendes? ¿Cómo que te quieran decir, eh, tú querer agua? ¿Entiendes? ¿Tú entiendes? Claro, claro, claro. No, yo no querer agua, yo no querer agua. ¿Qué estás ahora? O sea... O sea... ¡Oye, hagan Noctito 3-0, ¿no? ¡Sí! Tito se va al TI, güey. Es que Nous ahorita se puso más chapao colpito. Y eso que sus cinco no es tan gocho, ¿eh? ¿Tito es no chivolo? ¿Tito es no chivolo? Ahí sale en el video, en la entrevista. ¡Inédito! No sabe. Ahí sí estás cagado. No sabe. Estás equivocado. Mano, si él dice. Yo no digo, él dice. O sea, ahí no puedes adoptar a un hijo que yo tenía. O sea, él dice entonces, con la hueá. No puede ir, no puede. ¡Ya! ¡No hay manera! Se ha muerto mis supor, pero que mierda. Opungo, pero si ustedes son de esa clase de apuestas, ¿por qué no... ¿Por qué no pide permiso para ver su stream? Yo puedo verlo. No, pero piña, pero deberías pedirle, güey. No, yo puedo verlo. Me han dicho. ¿Por qué cortas entonces, güey? Es que esto le pertenece... O sea, esto no es de Beth Boon. No es el torneo de Beth Boon. No, también es el torneo de Beth Boon, pero es el... Es el stream de ellos, ¿no? Es de Beth Boon, su stream, ¿no? Y el torneo de Rusia de Beth Boon, eso va así, va a ser... Va a ser todo. Sí. Yo voy a estar ahí con los rusos. La vas a dejar. De lo que hace me quita Rusia. Estoy comiendo canchita serrana. La niña me prepararon. Con Raku. Eso va con Raku. Algo viral sería que hagas TikTok con Joshua Alonza. La del deportivo haciendo sus pasos y sacando la lengua. ¡Compana! ¡Ala, vamos a buscarlo, Gericho! ¡Le digo, chibolo! No, pero al otro. Chibolo más que queda lista. ¿Cuál? Los a dos. ¿Los a dos? Yo ya los a dos. Oh, mi celular es una basura. Ni siquiera se apaga. ¿Cómo un celular no se va a apagar? ¿Lo rompo? ¿Rompo? ¿Por qué quieres apagar? Porque no vale. No, 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 no sé. ¿Qué fue? Rmk. ¡Hala! ¡Cajamos un día que la Rmk! Pero tienes que pagarme. Pero te he pagado. Solo tengo 20 soles nomás. Pero por eso tienes que pagar. Oh, pero tú... ¡Ay, mi taza! No seas pendejo. ¿Qué taza? Mi taza pego que se quedó ahí en tu carro. Y ahí está, pego yo a la Rmk. ¡Ay, ya! Debe estar, ¿no? Madre ni cagándose la llevado, ¿no? Lo pregunta el perro. ¿Qué se va a llevar? No, ahí debe estar. Ya, pues esa taza me cuesta 20 soles. Marzo, del 6 al 11. 27 horas de trabajo forzoso. Abril, del 3 al 8. 22 horas, mano. 22 horas. Trabajo pesado. Del 8 al 13. 14 horas. Ahí ya fui bajando. Ahí ya fui bajando. Me fui chorando. Del 5 al 10. 23 horas. Seguimos 23 horas. Julio. Julio del 3 al 8. 41 horas trabajadas en julio. O sea, el mes pasado, septiembre, julio. El mes pasado he trabajado 41 horas, mano. He trabajado 41 horas. Ahora hablar es trabajar. ¿Y qué es, imbécil de mierda? ¿Y qué es? ¿Qué es si no es trabajar hablar, burro? Mira, mano, 41 horas que tengo en la cabeza. Agosto. ¿De acá? Acá. 25 horas. Ñato, no sabía que estar sentado jugando jueguitos de niño es trabajar. Es que es distintos trabajos, peguagón. Hay trabajos... Mira, los trabajos más estúpidos, ¿no? Vete a la mierda que se fue del camión. Vete. Yara, baboso. Oye, si le chocan ahí, ¿qué pasa? Oh, es un fin. Ah, vale. ¿Por qué no? ¿Y por qué está taladrando así, hermano? Si tiene un taladro Si tiene un taladro ¿Por qué? ¿Qué está haciendo este maldito? Oye ¡Chara! Dime que no he visto esto Dime que no he visto esto, mano Dime que no he visto esto, causa concha ¡Qué asco! Oye, soy bien asquiento El moco es una basura ¿Qué le haces tú?